Moisés Gutiérrez Guevara fue declarado culpable del asesinato y violación de tres personas en condición de calle. En el 2016 se registró el asesinato de tres indigentes. Los crímenes tenían en común que fueron cometidos en horas de la madrugada. Las víctimas fueron golpeadas en la cabeza y abusadas. La Policía Nacional Civil capturó a Moisés Gutiérrez Guevara como el principal sospechoso. Un video de grabación lo ubicaron en las escenas criminales. Para los jueces del Tribunal Quinto Penal, el reo es un asesino serial que cazó a sus víctimas. Él lo que hacía era lo que comúnmente llamamos como un cazador. Cazaba a sus víctimas. Iba de calle en calle buscando a víctimas y siempre buscaba a sus víctimas que eran personas que viven en la vía pública. Un asesino en serio. Que si no es porque efectivamente fue detenido, estaríamos incluso no juzgándolo solo por cuatro delitos, sino por muchos más delitos. Durante la celebración de las audiencias, el procesado mostró un comportamiento extraño. A criterio de los juzgadores, Gutiérrez Guevara no tiene problemas mentales, es un psicópata. Que él goza de una plena salud mental, no es tanto eso, es un psicópata de acuerdo a la ciencia de la criminología y de la criminalística, en la cual establece que efectivamente talla el ser un individuo que es psicópata. El procesado fue retirado en dos ocasiones de la sala de audiencias. No se callaba y no permitió hablar a los jueces. Retrasado mental, el maricón me retrasado mental, estuve en Estados Unidos, el maricón, ¿sí me tiene más? Estados Unidos, Estados Unidos, estuve en el maricón en Estados Unidos, retrasado mental. Me mandaron una notificación, me mandaron un papel, me declararon retrasado mental, donde me declararon retrasado mental. Un papel, me declararon retrasado mental, un papel, Cristóbal. Entonces el tribunal declara culpable a Moisés Gutiérrez, se le impone 141 años de cárcel por los delitos de asesinato, violación y asesinato en grado tentativa. Las cuales deberá cumplir el acusado, una en pos de otra, en el centro de cumplimiento que decide el juez de ejecución correspondiente, con abono de la pena ya padecida. Agradeceron la operación matemática en relación a las penas, las penas a cumplir por parte del acusado es de 141 años de prisión incognitables. En este caso el Ministerio Público logró destruir la inocencia del recluso. Continuamos con el orden de las noticias, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dio a conocer los protocolos a implementarse luego de que se registrara el tercer caso confirmado de viruela símica. Esta semana se confirmó el tercer caso de viruela del mono en el país. Sin embargo, el Ministerio de Salud considera que aún no es necesario habilitar espacios específicos para la atención de esta enfermedad infecciosa. Lo que sí es que hospitales ya cuenten con un protocolo de atención de la viruela. Los hospitales están preparados para la atención de cualquier caso de infecto contagioso desde siempre. Tienen espacios habilitados de toda la vida, que son las unidades de aislamiento. Los hospitales tienen preparados los protocolos de atención de estos pacientes, que eso sí es fundamental, basados en las guías epidemiológicas que hemos dictado desde el mes de mayo. Y por lo tanto, también el personal ha sido capacitado en el manejo. Lo importante aquí es detectar los casos que sean sospechosos para poder, primero, cumplir con el protocolo de aislamiento, segundo, con los estudios necesarios para determinar si es o no es un caso probable de viruela. ¿Y hay más casos? En este momento no tengo reportado más casos. Evidentemente se le da seguimiento a los casos contacto con los pacientes que han salido positivos, porque recordemos que este es un ciclo de semanas para poder determinar si se contagió o no. Entonces, en este momento solo son los pacientes a los que se les está dando seguimiento por haber sido contacto. El Laboratorio Nacional de Salud cuenta actualmente con dos mil veinte test para la detección de la viruela del mono. Mientras tanto, ya se encuentran en el proceso de compra de más pruebas. Los planes de vigilancia regional y fronterizos son ahora más estrictos para evitar que la gripe aviar ingrese a nuestro país. México casi tiene una recurrencia en esta enfermedad, pero nosotros tenemos todo nuestro esfuerzo a nivel regional como IRSA, que es el ente especializado regional para el control, la prevención y las alertas que se dan en este sentido. Yo creo que eso es muy bueno, es una institución que coadyuva mucho porque es Centroamérica, México y República Dominicana, quienes participamos ahí y se coordinan con los otros países que tienen cercanía con esta región. Y de verdad que los esfuerzos se han hecho muy importantes. Por ejemplo, nosotros no estamos catalogados como un país con el problema de influencia de aviar. Y de igual manera, por ejemplo, en Peste Porcina Clásica, nosotros ya hicimos nuestro esfuerzo en la organización que tiene bajo su cargo eso y estamos gestionando para que ya somos libres, ya solo falta la parte meramente oficial. Y de igual manera, hacer las prevenciones, por ejemplo, con la fiebre porcina africana que está en la República Dominicana. Y Salud descarta que el virus del linja detectado en China represente un riesgo para Guatemala. Recientemente en la China se han registrado 65 casos positivos del virus del linja, una infección que es provocada por comer animales exóticos mal cocinados. Sin embargo, el Área de Salud Guatemala Central descartó que esta enfermedad signifique un riesgo para el país y sus habitantes. Estos virus, según la información disponible, no por el momento, no sabemos posteriormente, pero no tienen una transmisión de persona a persona. Es cierto que el virus podría mutar, pero en la actualidad, según la información disponible con relación a estos casos, el virus no se transmite de persona a persona, sino que a través de contaminación, con consumo de otros productos, como consumir animales sin cocinar adecuadamente o crudos, o a través del aire en lugares donde este virus circula normalmente, porque es una enfermedad zoonótica, es decir, en animales, y el hombre eventualmente se enferma cuando tiene contacto con el virus en el ambiente. Entonces, actualmente este virus no es una amenaza para ningún país del mundo, más que en donde se están teniendo estos casos que ya están bajo control. Y pues estamos al seguimiento, en la vigilancia de cómo es la evolución de estos casos, porque ahorita no hay transmisión entre humanos. Entonces, eso evita que se siga propagando a otras ciudades, a otros países o a otros continentes. Según científicos chinos, los casos que se registran en aquel país se deben al consumo de carne de murciélago. Vamos a continuar con importante información. Vea usted, más de una veintena de migrantes guatemaltecos que permanecían secuestrados en México, fueron rescatados por autoridades del vecino país. El Instituto Nacional de Migración de México rescató a un grupo de 22 migrantes guatemaltecos que permanecían secuestrados en Ciudad de México. Los miembros de la organización criminal les exigía a cada uno 2,500 dólares, a cambio de dejarlos en libertad, según el comunicado de las autoridades migratorias mexicanas. Añadieron que el operativo se llevó a cabo en la alcaldía Venustiano Carranza, en donde auxiliaron a 12 menores de edad y 10 adultos, todos de nacionalidad guatemalteca. Las autoridades explicaron que una de las personas en cautiverio, específicamente un hombre de 40 años de edad, aprovechó el descuido de sus secuestradores y logró comunicarse a la línea de emergencia 911, donde clamó por ayuda y dijo que eran varios migrantes. Detalló que una persona de complexión robusta acudía a la casa de seguridad entre las 9 y 16 horas para llevarles comida y después se retiraba. La llamada se logró ubicar en la alcaldía Venustiano Carranza, por lo que se montó el operativo. Luego de ubicar el inmueble, confirmaron que eran 12 menores de edad, 5 mujeres y 7 hombres, así como 8 hombres adultos y 2 mujeres. En el caso de los menores que viajaban en núcleos familiares, quedaron bajo tutela del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mientras que el resto se trasladó a la estación migratoria de la Ciudad de México. Como lo habíamos anticipado, ponemos en contexto el tráfico de órganos, la venta de órganos humanos, que mucho queda en un mito, pero hay muchas realidades que ha investigado nuestra compañera Yensi López, que seguramente, Yensi, no nos dejan de alarmar, sorprenden y preocupan, porque a veces un secuestro, una desaparición, estaría ligada a este mercado. Yensi, buenas noches. Buenas noches, Luis. Efectivamente, hace unos instantes, pues, dábamos a conocer sobre estos casos de los migrantes guatemaltecos quienes se encontraban secuestrados. Precisamente, las caravanas migrantes y las desapariciones de personas están vinculadas muchas veces a los casos de tráfico de órganos. Pero, ¿se ha preguntado usted cuánto vale una víctima para los traficantes de órganos? Ahora le daremos a conocer acerca de cuáles son esos precios por cada órgano que se manejan en el mercado negro. Por ejemplo, las córneas tienen un precio de hasta 1.500 dólares, mientras que el corazón puede llegar a costar hasta 120.000 dólares en el mercado negro, mientras que el hígado tendría un costo de aproximadamente 160.000 dólares. Las arterias coronarias, un total de 1.500 dólares, mientras que un estómago en el mercado negro se cotiza en hasta por lo menos 500 dólares. El intestino delgado tiene un precio de 2.600 dólares, mientras que los riñones pueden costar hasta 100.000 dólares. Por otra parte, también hay quienes adquieren hasta la vesícula por un precio de 1.200 dólares. Y es que definitivamente la carrera contra la muerte puede tardar días, semanas e incluso años. Pero, ¿qué estarían tan dispuestas a hacer las personas para salvarle la vida a un familiar? ¿O qué ocurre con aquellas víctimas a quienes se les arrebatan estos órganos tan importantes? Veamos. Es un tema que se aborda desde la perspectiva de la trata de personas. La trata de personas tiene muchas modalidades, ¿verdad? Y hay una fiscalía con competencia específica para investigar estos delitos. Y es un tema que se investiga a través de esta fiscalía, ¿verdad? Las causas de la desaparición de niños muchas veces tienen distintos motivos. En este caso podrían tener relación alguna vez con tema de tráfico de órganos, también con tema de migración, ¿verdad? Y por eso es que se trabaja estos fenómenos criminales de manera integral, también en el tema de migrantes. Ahora bien, los traficantes de órganos pueden obtener ganancias de hasta 500 mil dólares por cada víctima, por cada órgano. Pero, ¿quiénes son los países compradores? Acá se daba a conocer que, por ejemplo, se da por parte de las autoridades el dato de que los países asiáticos, los países europeos, así como Canadá y Estados Unidos, son quienes adquieren los órganos. Pero, ¿de qué países se obtiene? Acá la información también que se daba a conocer por parte de las autoridades, porque hay quienes pueden entregar los órganos a través de engaños, a través de esta práctica ilícita que muchas veces se hace incluso a través de clínicas que están legalmente registradas. Por ejemplo, países como Panamá, como Costa Rica, Kosovo, Afganistán, Guatemala, también se encuentra entre este listado de países de víctimas de tráfico de órganos. Y también se daba a conocer que, por ejemplo, Costa Rica viene siendo un país más atractivo para el turismo de trasplantes, según lo que se daba a conocer anteriormente. Pero, ¿cómo es que operan estas estructuras? Acá la respuesta. Caravanas de migrantes, de ahí salen muchas personas que luego son encontradas en los caminos y en las rutas de migrantes sin alguno de los órganos, o que son sometidas a operaciones y que luego devueltas a la estructura de la migración. Depende del tipo de órgano que sea, según lo hemos conversado con los médicos. Cuando son órganos de alta complejidad, generalmente lo que se hace es que la víctima es trasladada a donde está el receptor, o el receptor es trasladado al país donde está la víctima, y en esa clínica o en ese hospital se realiza la operación. O sea, no es que se traslade un órgano en un avión como un corazón, un hígado o algo que es muy sensible, no tanto eso, sino que lo que se hace es el movimiento de las personas para que estén en el mismo salón quirúrgico. Impresionante, ¿no? Ahora bien, el tráfico de órganos es considerado una modalidad de trata de personas. Actualmente existen 16 modalidades de este delito, pero el tráfico de órganos viene siendo el más complejo, según las autoridades. El tráfico y la venta de órganos es una de las 16 modalidades que contempla nuestra legislación guatemalteca. ¿Y en este caso cómo han visto ustedes esta modalidad acá en el país? Mire, esa es una de las modalidades muy complicadas de identificar por el proceso que lleva la extracción de órganos, por el proceso que lleva el traslado incluso de un órgano o el trasplante que se pueda dar. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos también para identificar que si esto en Guatemala está pasando. Ahora, el dato que le voy a presentar también le va a impresionar, porque resulta que no solo se compran córneas, no solo se adquiere un hígado, un corazón, sino hay quienes también adquieren el cuero cabelludo, esto por 600 dólares. Mientras que para los coleccionistas de lo extraño, también los traficantes venden cráneo con dientes a un precio de 1.200 dólares. Mientras que la sangre se vende a 300 dólares, escuche bien, por cada litro. Mientras que la pulgada de piel tiene un valor de 10 dólares. Acá nos referimos a 10 dólares por pulgada cuadrada. Mientras tanto, el brazo y el antebrazo tienen un precio de hasta 400 dólares. Mientras que tan solo el brazo tiene un precio de 500 dólares. Este es el precio de las víctimas para los traficantes de órganos. Con esta nota me despido, espero que tenga una excelente noche. Yo lo espero el próximo jueves en su segmento. En más noticias, un hombre de origen salvadoreño fue capturado por las fuerzas de seguridad en Escuintla y esto se le acusa de haber asesinado a un policía. Carlos Alberto Montano Elías, alias Carreño, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil en el puerto de San José, Escuintla. Autoridades indicaron que el salvadoreño de 31 años tiene una orden de captura en su país de origen por el delito de homicidio simple imperfecto, girada el 13 de agosto del 2020. Según las investigaciones, alias Carreño es el presunto responsable del asesinato de un agente policial de El Salvador. Tras su captura, fue trasladado hacia la sede del Instituto Guatemalteco de Migración ubicada en la frontera Pedro de Alvarado-Moyuta-Jutiapa para su expulsión de Guatemala. Por otra parte, al supuesto narcotraficante Alfonso René Cristóbal, alias Tyson, se le dio a conocer por qué Estados Unidos pide su captura para enfrentar un juicio por trasiego de droga. El 9 de julio de este 2022, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, reportaron la detención de Alfonso René Ramírez Cristóbal, alias Tyson, de 41 años. El sospechoso fue ubicado y aprendido en Ayutla, San Marcos. El gobierno de Estados Unidos pidió su captura con fines de extradición. Los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia Penal le dieron a conocer y le explicaron, alias Tyson, por qué la justicia estadounidense lo busca para enfrentar cargos relacionados al traslado, almacenaje y venta de sustancias ilícitas. Alfonso René Ramírez Cristóbal. Continuamos con más noticias. Finalizó el estado de sitio en Ishiguan, Itajumulco, esto en San Marcos. El ministro de la Defensa resalta la disminución de la violencia y el regreso de la paz en ambas comunidades. Esta mañana finalizó la prórroga del estado de sitio en los municipios de Ishiguan, Itajumulco, San Marcos. Sin embargo, miembros del Ejército continuarán apoyando a la Policía Nacional Civil, quienes ahora tendrán la responsabilidad de velar por la seguridad de los habitantes de ambas localidades. Ahora que ha finalizado esta prórroga del estado de sitio, el mando del Ejército ha decidido que se continuará con la presencia de personal militar. Tenemos ocupadas todavía las mismas posiciones que se identificaron como posiciones claves desde las cuales se estaban realizando las agresiones entre las comunidades. Entonces, lo más relevante ahora que finaliza el estado de sitio y que hay que recordar que un estado de sitio es el Ministerio de la Defensa el que ejerce el gobierno en representación del señor presidente. Ahora que salimos ya de la sombría legal del estado de sitio, se hizo una reunión con la Policía Nacional Civil, se hicieron reconocimientos en el terreno y ya se celebró un acta mediante la cual se le devuelve nuevamente la responsabilidad de la seguridad poblacional y el control territorial a la Policía Nacional Civil. En cuanto a los objetivos por los que se estableció el estado de sitio en los dos municipios, el Ministerio de la Defensa dijo que desde el primer día se logró la paz y el cese de enfrentamientos. Esto es una buena señal, es gobernabilidad ya en desarrollo y lo que se va a hacer ahora es mantener el despliegue de los soldados, mantener la ocupación, incrementar el apoyo de las fuerzas de seguridad civil, todo esto para llevar adelante la intención del señor presidente de volver nuevamente a la situación de paz y estabilidad en la región para los pobladores. El informe con los resultados del estado de sitio fue entregado al presidente de la República, quien giró la instrucción para que los ministros de Gobernación y la Defensa Nacional los presenten al Congreso de la República y posterior a ser los públicos.